con Dios no hay nada, porque algunos están descalificados y van a ser descalificados como está aquí en la palabra, por eso dice en aquel día, que día está hablando, cuando todos, 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 grandes y pequeños, pobres y ricos, estaremos en ese lugar hermano, para ser juzgados según lo que hicimos en esta tierra, por eso vale la pena que si usted tiene algo muy especial de parte de Dios, un ministerio, un talento, un don, conságrese para Dios, guarde eso que Dios le ha dado, respete, oiga y valore, y no solamente eso, honre a Dios, así como Dios lo ha dado, amén, aleluya, gloria a Dios, esto vive, sabe usted por qué Dios en aquel día le va a decir a esta gente, apártase de mí porque yo no los conozco, sabe por qué, se ha preguntado usted por qué Dios en aquel día, hermano, es malo Dios, no, es malo Dios, no, Dios es bueno, amén, por eso hay un canto que dice, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, aleluya, oh Dios es bueno, Dios es bueno para mí, él me salvó, él me salvó, él me salvó, Dios es bueno para mí, aleluya, que bonito, aleluya, muchos, ahora si vamos a entrar a esto, ahora si nos vamos a meter a problemas con usted, decía el hermano cantante, el que está mal y le cae la palabra, pues ni modo, tiene que aguantarse, aleluya, y si es sabio, se va a apartar del mal y si es décil, va a seguir revolcándose en su pecado, si es inteligente, va a decir, señor, es cierto, tu palabra es tu palabra y tu palabra es verdad, y quién se puede oponer a la palabra, hermano, nadie, aunque mucho la contradicen, algunos se molestan, hermano, y digo yo, razón y motivos tienen de molestarse con la palabra, porque a veces están torcidos y están mal, pero una cosa le digo, lo bueno y lo bonito es, de que yo no conozco la vida de la gente, solamente Dios es el que la conoce, y por eso pone palabras en mi boca, para dártelas a conocer, para que en aquel día el Señor te diga, siervo fiel y bueno, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, en lo mucho te pondré, ¡Aleluya! Ahora, si quieres seguir de rebelde, pues en aquel día usted va a escuchar esas palabras, apartarte de mí, porque yo no te conozco, yo no te conozco, hacedor de mal, ¡Señor! ¿Pero qué no te acordás, Padre, que yo era el que iba a echar fuera a los demonios? ¿Qué no te acordás que cuando iba a orar, los demonios se iban, los demonios se sujetaban? ¿No te acordás, Señor? Sí, yo me acuerdo, pero yo no te conozco, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Señor! ¿Qué no te acordás que cuando iba a orar por un enfermo, Señor, el enfermo se sanaba en tu nombre, Padre, y la gente me llamaba para ir a orar por allá, y era, sí, pero yo no te conozco, ¡Señor! ¿Qué no te acordás, Padre, que yo profetizaba, cuando acaso no te acordás que a mí me llamaba, me decían el profeta, jurado de tal, ¡Sí! Pero yo no te conozco, ¡Aleluya! ¡Se preguntamos de esto, hermano! ¡Se preguntamos de esto! Muchos están profetizando, pero no están profetizando conforme al corazón de Dios, porque si aquellos que dicen llamarse profeta de Dios, hermano, aquellos que aparecen en los afiches, aquellos que aparecen en las redes sociales, aquellos grandes profetas que hoy en día están de nombre, hermano, si estos fueran profetas de Dios, no hubiera tanto pecado oculto en las congregaciones, si estos fueran profetas, oiga, llamados por Dios, no hubiera tanto pecado adentro de la casa de Dios, porque yo conozco a los profetas que están en la Biblia, que fueron llamados, elegidos por Dios, estos no andaban alcahueteando el pecado, estos no andaban, oiga, solafando el pecado en la iglesia, estos cuando hablaban, hablaban directamente al pecado, sin pelos en la lengua. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Juan el Bautista, este no tuvo miedo, hermano, sus pantalones bien amarrados, sus testículos bien puestos, como dice la Biblia, en sus lugares, se para enfrente de la casa del palacio del rey Herodes, porque el rey Herodes vivía con una mujer, se está viviendo en adulterio, pues, se para Juan el Bautista, enfrente del palacio, y le dice, ¡Herodes! ¡Herodes! Esa mujer con la que estás viviendo, no es tu mujer. ¡Gloria a Dios! ¿Le gustó? No. ¿A quién no le gustó? ¿Qué tal si usted espíritu de Herodes tiene también? ¿No le gusta cuando le diga su verdad a su cara? ¡Aleluya! ¿Ah? ¿Qué tal si usted espíritu de, oiga, qué tal si usted espíritu de Atau tiene también? En el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4 en adelante, usted encuentra un rey llamado Atau, hermano, y encuentra también a un profeta llamado Micaías, pero en medio de esos 13 profetas, habían 400 profetas de Baal, profetas del diablo, que solamente profetizaba, oiga, palabras dulces, palabras alagueñas. ¿Y sabe qué pasó? No lo querían, lo aborrecían, hermano. Hoy cuando llega un profeta de aquellos mentirosos que solo a profetizarle bendición y prosperidad llegan al pueblo, hermano, hoy ahí están las hermanitas, aquellas hermanitas cuscas, aquellas hermanitas que tienen espíritu de Jezabel, hasta fotos se toman con ese, dicen llamarse profeta. Ahí están las hermanitas cuscas, bien abrazadas, que dice llamarse profeta. Cusca a las señoras, pero si ese profeta le hubiera dicho, hey, dice Dios que no tenés el espíritu santo, sino un espíritu de Jezabel tenés, por eso andas pura falla sea en la iglesia. ¿Usted cree que se toma una foto con ese hombre? ¿Usted cree que hay siervos? Venga, una foto para el fe. ¿Usted cree que se la toma? No se la toma. Aleluya. A ese profeta no lo quería, el rey Aqab. Llegó al extremo hasta de pegarle una sobofeteada, ¿sabe por qué? Porque el rey, el profeta Micaías, le dio la profecía al rey Aqab. En esos tiempos tenía guerra, hermano. Y el rey Aqab quería saber si Dios le iba a dar, oiga, la victoria. Oiga, entonces viene, oiga, el profeta, el rey Aqab, se va. Hermano, había un rey llamado Josafat. Entonces el rey Josafat le dice al rey Aqab, Aqab, ¿quieres saber si vas a ganar la guerra o Dios te va a dar la victoria? Sí, ve, le dice el rey Josafat, ve y consulta la palabra a ver qué Dios te va a decir. ¿Qué cree usted que hizo ese hombre? El rey Aqab. Salió corriendo, pero no a leer la palabra. Ahora, salió corriendo, dice, que a buscar a los profetas. 400 profetas. Y le empezaron a decir, Aqab, ve a la guerra. Y el Señor nos muestra, mire hermano, qué tremendo. Muchos están metiendo a Dios en sus cochinadas cuando Dios no les ha dicho nada. El Señor me muestra que te va a dar la victoria. Ve y tú vas a ganar. Aleluya. Y el profeta Micaías le dice, Aqab, no vayas a la guerra. Porque por cuanto desobedeciste a la orden de Dios, vas a ir y vas a morir allá. ¿Qué cree que pasó? Aquel molesto se acerca con el profeta Micaías y le pega su abofetida, hermano. Y sobre eso lo mete a la cárcel. Pero estando aquel en la cárcel todavía le dice, Acabo, Acabo. Te vas a ir a la guerra, te vas a ir a la guerra. Pero si el día de mañana regresas con vida, es porque esa palabra que salió de mi boca no era de Dios. Pero si el día de mañana regresas muerto o te traen muerto, es porque esa palabra que salió de mi boca venía de Dios. Aleluya. El rey Aqab sale, se va a la guerra, allá muere. Se cumplió la profecía. Amén. Mientras que aquellos 400 mentirosos le dijo, ve, ve. Y el Señor te da la victoria. Eran puras mentiras. Por eso Jeremías 23, 14 dice. Que muchos profetas hoy en día se han vuelto torpes. Inútiles. Viven en adulterio. Ajá. Y lo único que hacen es fortalecer la mano de los impíos, para que los impíos no se conviertan de sus malos caminos. Aleluya. Gloria a Dios. 23, 14 lea. Ahí lo dice. De Jeremías. Bendito Dios. Por eso le digo que profetizar no es para cualquier peludo, hermano. Hoy cualquiera quiere llamarse profeta. Si hoy le ponen una corbata que el chucho tiene con un giote, miren, dicen que es pastor alemán. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Amén. Amén. Aleluya. Para hacer milagros no es cualquiera también. Para echar fuera demonios no es para cualquiera también. Amén. Para que tú vayas a echar fuera un demonio, tienes que ir bien con Dios. Amén. Pero si sos un mujeriego, sos un mañoso, pica, que aparenta ser lo que no sos, vas a ir a echar fuera un demonio, vos vas a salir corriendo, en lugar de que el demonio salga corriendo. Vas a llegar y vas a decir, bueno, ¿te vas? No, mejor te vas vos, mejor me voy yo. Porque sé lo que pasa hoy en día, hermano. Dios no, el diablo no tanto le teme al tamaño del hombre. Porque hay hombres que piensan que porque son grandos, el diablo le va a tener miedo, ¿no? Puede ser como el tamaño del Goliath. Goliath no era chiquito, era grande. Aleluya. La vida era chiquitín, pero el que estaba con él era grande. Aleluya. Era grande. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora sí, el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Aleluya. Pero para que entendamos esto, leamos este versículo, hermano, rápidamente, vamos a Romanos. Vamos a Romanos, hermano. Romanos capítulo 11, versículo 29. Mire lo que dice la Biblia, hermano. Romanos 11, versículo 29. Ay, ya se fue el tiempo, hermano. Nos quedan como 10 minutos, ¿eh? 11, versículo 29, hermano. Sé que esto pues, dice, porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Sé que para acá, lo que Dios te da, él ya no te lo quita. Te dio un talento, un don, un ministerio, él ya no te lo quita. Que tú te corrompas con ese ministerio, eso ya fue problema tuyo. Pero lo que Dios te da, él ya nunca te lo quita. Amén. Te dio un talento, ya no te lo quita. Lo que hoy en día se está metiendo en muchos ministros de Dios. Él te lo dio, pero nunca te lo vendió. ¿Estás oye? ¿Verdad que no te lo compró? No te lo vendió, pues. No te lo cobró. ¿Pagaste un precio? Sí. Un precio. Pero no de billete, hermano. El ministerio que Dios me dio, sí pagué un precio. Yo y mi familia pagamos un precio. Pagamos, pasamos, mire, hermano, unos, como unos, aproximadamente como unos cinco, seis, unos cinco años, hermano. Unos cinco años. Como un gran proceso. De ver, hermano. Yo, mire, hermano. Amén. Hay procesos cortos y procesos largos. Nosotros pasamos un proceso tremendo, hermano, de veras, con mi familia. Con mi familia. Pero gracias a Dios que nos mantuvo, nos dio la fuerza y ahí nos sostuvo, hermano. ¡Aleluya! Dios es grande, hermano. Dios es grande. Amén. Pasamos ese desierto, sí. Para que fuéramos pulidos y probados. Para que después Dios empezara, hermano, a hacer cosas grandes con este ministerio. Que Él nos encomendó a nosotros. Pero el precio que pagamos no fueron de mil, dos mil, cinco mil, diez mil, veinte mil, hasta cincuenta mil o cien mil. ¡No! Fueron de lágrimas, desprecios. ¡Aleluya! Burlas. Pero Dios nos permitió aguantar, hermano. Y hasta el día de hoy aquí estamos. Gracias a Dios. No gracias a nosotros. Gracias a Dios. Porque Él nos ha dado la victoria y vamos de triunfo en triunfo con Cristo Jesús. ¡Aleluya! Y hasta el día de hoy vivimos por fe sin ponerle precio a lo que hacemos. ¡Amén! A eso quiero llegar. Y ese es el pecado. Escucha bien, pues. Ese es el pecado. En aquel día, muchos van a estar en el infierno. Van a llegar al infierno. Oiga, ve pues. Oiga lo que le voy a decir. No solamente por ser mujeriegos, borrachos, brujos. Muchos en aquel día van a estar lamentándose en un infierno. Porque se corrompieron. Porque se corrompieron y empezaron a hacer negocio con ese ministerio, con ese talento, con ese tono que el Señor un día les entregó. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Mira, hermano, yo siempre he dicho esto. Si la Biblia dijera que yo tengo que cobrar por predicar, cantar, por ir a orar, por ir a hacer tantas cosas para Dios, yo cobro, hermano. ¡Amén! Pero a mí la Biblia me dice que no. A mí la Biblia me dice que todo aquel que anda haciendo negocio con el Evangelio es un prostituto. ¡Amén! ¿Está oyendo? Lea lo que dice Jueces 8.33. Lea lo que dice la Biblia para que se dé cuenta de lo que dice la Biblia. Y no va a decir, ay, ese hermano me trató de prostituto. No, la Biblia está diciendo lo que usted es. ¡Amén! Ahora, si no es, alabe a Cristo, póngase contento. ¿Por qué? Porque usted no tiene cola que le pise. ¡Aleluya! Jueces, capítulo 8, versículo 33, dice que cuando Gedeón murió, dice que el pueblo de Israel volvieron a prostituirse. Reina Valera, 1960. Y atrás de los bailes. Ah, así dice su Biblia, ¿no? ¿Habla de prostituir su Biblia? ¡Amén! ¿Ah? Vale. ¿Qué significa la palabra prostituir? ¿Sabe qué significa la palabra prostituir? Búsquela en Google. La palabra prostituir significa una persona o alguien que hace algo a cambio... De dinero. Del dinero. ¡Amén! ¡Aleluya! Una prostituta no se va con el hombre, sino el hombre, porque el hombre le está pagando. ¡Amén! Porque ese es su trabajo. Hablemos así, hermano. Y ¿sabe qué está pasando hoy en día? Que algunos ministros, esos se están volviendo hoy en día. Prostitutos, a algunos no les gusta. Y otra cosa le voy a decir. Muchos no les gusta. ¿Sabe por qué? Tanto como aquel que paga, no le gusta esto, hermano. ¡Aleluya! Tanto como aquel que compra, no le gusta. Porque los dos van de la mano, ¿para dónde? Para el infierno. Para el infierno. Vale. Pero para que entendamos esto, vamos a ver lo que dice este versículo, hermano. Vamos a ver lo que dice Mateo, capítulo 21, versículo 12. Vamos rápidamente, hermano. Ya se va terminando el tiempo ya. Mateo, capítulo 21, versículo 12. Mira lo que dice la Biblia, pues. Mateo, capítulo 21, versículo 12, dice. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a quienes? A todos los que vendían y que más. Y compraba. ¿Qué había en el templo? Gente que vendía y gente que compraba. Cuando Jesús llegó al templo, ¿qué le dijo? Seguían adelante. ¿Quién le dijo Jesús? Seguía adelante, hermano. Seguía adelante, hermana. Echale ganas. Seguí negociando. Seguí vendiendo. Así le dijo Jesús. ¿Sabe qué hizo Jesús? Dice que agarró un azote. Oiga, pues. Agarró un azote. Y cuando entró al templo, hermano. ¿Qué cree que hizo? Dice que los empezó a agarrar azotazos. Y les dijo, lárguense de aquí. Váyanse de aquí, de la casa de mi padre. Fuera. Fa. Fa. Y fuera de aquí. Vendedores y cobros. Largo de aquí. Vayan a hacer negocio allá afuera. Porque mi casa, mi casa, mi casa es llamada casa de oración. Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Aleluya. Y hoy hay gente que se molesta solo porque le dicen prostituto. Imagínense que yo hiciera una cuerda y dijera, hermano. Fíjese que ese hermano está cobrando. Está cobrando. Aleluya. Capaz que me suman también, hermano. Aleluya. Aleluya. Yo les bendiga. Tranquila, hermanas. Tranquila. Después de la tormenta, viene la bendición de Dios. Amén. Cuando usted soporta el proceso, el desierto, cuando Dios abre la ventana de los cielos, usted quisiera tener hasta cinco manos igual que el pulpo para recibir las bendiciones de Dios. Pero espere tantito. Espere tantito. Aleluya. Siempre me acuerdo de las palabras de un muchacho que me dijo, hermano Marlo, cuando Dios te abra puertas, nunca vayas a cobrar, porque lo que vas a cobrar no se compara con lo que Dios tiene preparado. Aleluya. Alabado sea Dios. Aleluya, hermano. Amén. Y él me contaba que en una ocasión me invitó a un solista a cantar. Y dice que él agarró una ofrenda de siete mil solo para el solista. Voy a cantar tres, tres alabanzas. Dice que él agarró el sobre. Metió siete mil quetzales. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Siete mil quetzales solo podía cantar tres alabanzas. De él nació en su corazón. Lo aguardó. Llegó el día del culto. Se tiraron del grupo, instalaron. Dice que empezó el culto y aquel no llegaba. Terminó el culto, aquel agarró el celular y le dijo, hey hermano, ¿qué pasó que no veniste? Estuvimos esperando. ¿Sabes qué contestó? Contestó y le dijo, ¿sabes por qué no llegamos a tu actividad? Porque ustedes ya no pasan de darle mil quetzales a uno. ¿Y cuánto tenía yo para él? Siete mil. Siete mil quetzales. Aleluya. Siete mil quetzales. Que te regalen siete mil quetzales por ir a cantar unos quince minutos, cinco minutos cada alabanza. Quince minutos, siete mil quetzales. Ay Dios hermano. Eso no lo gana ni un licenciado. El presidente sí, porque está echando buen billete, hermano. ¿Te das cuenta, sí o no? Bien. Y cabal, mire hermano, agarré esa palabra y hasta el día de hoy la mantengo. Y no me avergüenzo de decir que a donde quiera que Dios nos lleva, vamos. Aleluya. Ese me pregunta y me dice, hermano, ¿y cuánto de la gasolina? Tampoco de gasolina. Aunque la camioneta es de seis, de seis cilindros. Le digo, no importa lo que Dios ponga en su corazón. Eso deme. Y si no, pues que le vaya bien el infierno también. Aleluya. Gloria a Dios. Porque muchos se están cobrando. ¿Saben por qué están cobrando? Porque algunos invitan a los solistas, a los cantantes, a los predicadores. A veces no le dan, pero para un agua. Amén. Y por esa causa es que muchos dicen, no aguantan la prueba. Entonces muchos dicen, no, está duro. Muchos dicen, tan injusta esa gente, nos invitaron. No nos dieron, pero ni para un agua. La próxima que nos llamen para ir a cantar, ir a predicar o ir a glorificar a Dios, vamos a poner tarifa. Y dicho y eso, mire hermano, al rato le llaman y le dicen, hermano, queremos que esté en un culto. ¿Cómo trabaja? Ah, mire hermano, nosotros trabajamos por fe, solo que nuestra fe es grande. Mejor pobre, sin vergüenza. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, dice, la verdad que nosotros, dice, tenemos tarifa. ¿Y cuánto cobra? Fíjese que en el año 2021 cobraba muy barato porque la gasolina estaba barata. Oye, subió, hermano, y usted sabe que tenemos mucho que pagar. Y usted sabe, ¿sí me entiende, va? Hay que gastar gasolina, llanta, motor. Y los músicos que andamos tienen dos mujeres. Tienen que mantener a las dos mujeres, entonces nos cuesta. Hay que cobrar un poquito más. Aleluya. Gloria a Dios. Vive Cristo. Se le fue la señal. Aleluya. Ya no quieren. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a agarrar tres minutos más, hermano. Me dieron tres, me dieron cuarenta minutos. Está bien, eso, eso, está bien, hermano. Cuatro y media, dice la hermana. Una regañada. Mire, hermano, y a veces uno, pues, mire, hermano, cuando uno se pasa un poquito de tiempo, sabe que ya no traen ese predicado. Dios te lo vino a regañar. Ya no, hermano, ya no lo traen, ya no lo traen. Solo a lastimar vienen las ovejas. Esto no lastima a las ovejas. Martilla a los cabros, hermano. Porque es martillo 23, 29 de Jeremia, dice que es martillo. Y el martillo es para enderezar lo que está torcido, hermano. Ese es el problema. Y por eso hoy en día, hermano, le están subiendo a la tarifa. Entre más años pasan, más le suben a la tarifa. ¿Sabe por qué? Porque antes eran prostitutos baratos, ahora son prostitutos caros. ¿Sí? Cuesta, hermano, cuesta. ¿Sabe cuál es mi anhelo mío? Vive Dios, hermano. ¿Sabe cuál es mi anhelo mío? Y digo, Señor, un día no me debo ir. Sin antes tener un equipo desunido, un grupo de alabanza, para glorificarte y alabarte. Y muchos van a decir, sí, ahí va a probar usted que es tener un grupo. Dirá, qué fácil es. No importa, hermano, no importa. No importa. Porque yo sé quién me ha llamado. Y sé que en el que he creído, él suplirá todas mis necesidades. ¡Aleluya! Y si voy a tener un grupo de alabanza, los ministros que van a estar ahí, digo yo, Señor, que sean, oiga, que sean enviados por ti mismo. Porque yo sé que los que van a ser enviados van a venir conforme a tu corazón, conforme al espíritu. Y yo sé que no van a poner tarifa, porque yo sé que tú vas a pagar el trabajo que te vamos a hacer. Y bien pagado, hermano. ¡Aleluya! Bien pagado. Nos fuimos a Belice, día y medio del camino. Tu amigo, hermano, me dijo, hermano, llame para que le vayan mandando en su pasaje, porque está lejos. No importa, le dije. Yo ya di mi palabra, y nuestro sí sea así, y nuestro no sea no. ¡Aleluya! Pida, pero siquiera un anticipo, no. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque algunos vienen anticipo. ¡Gloria! ¡Aleluya! Yo a veces no vine, hace dos días, hace como, el mes pasado me cancelaron dos antivirales. Algunos ya saben, hermano, porque eso se hizo viral en las redes sociales. Y nunca lo hice por ganar fama. ¿Sabe por qué lo hice? Porque así como estos sinvergüenzas ponen envergüenza a Dios en público y en las cámaras, en las redes sociales, así también Dios los pone envergüenza. ¡Aleluya! Él dice en su palabra, yo honro a los que me honran, y tengo en poco a aquellos que me aborrecen. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Muchos prefieren, oiga, rechazar esta palabra y traer a esos prostitutos que vayan a hacerlos reír. A veces hasta payasos traen y todavía les paga. Eso se los va a demandar viuramente Dios, hermano, si no se arrepientan de sus malas obras, dice Apocalipsis. ¡Aleluya! Hace unos días me cancelaron unas actividades, ¿por qué motivo razón? Porque este impío que iba a llegar a cantar, no le gusta la palabra, no le gusta que Dios le diga que es un prostituto, pero cuando usted lo mira arriba del altar, hablan bonito, se expresan bonito, hablan de Jesús, pero bien, dijo Jesús. Este pueblo con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¡Mira lo que dice Ezequiel! ¡Mira lo que dice Ezequiel 33, 21, labado sea Dios, 30! Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mojan de ti, junto a las, oiga, a las paredes y a las puertas de las casas y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano y dice, oiga, o sea, diciendo, ¡Venid ahora y oíd que palabra viene de Dios! Vamos a escuchar, a ver qué va predicado, yo oí ese chiquitío. ¡Aleluya! Que quiero que, que tonteras, porque a algunos le llaman tonteras a la palabra, hermano. ¡Amén! Sigue diciendo 31. Y vendrán a ti, como viene el pueblo, y oiga, y entrarán de la, y estarán delante de ti, como pueblo mío. Oiga lo que sigue diciendo. Y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes, hace ganados con su boca, y el corazón de ellos, andan en pos. De su avaricia. ¡Aleluya! ¿Por qué es el que Judas vendió al maestro? Por el dinero. ¡Ah! Por el dinero. ¿Por qué creía usted? ¿Le entraban bonitas ofrendas al maestro? ¡Amén! Dios, hermano. Piero cuando sanó a Larsa, no, no, le dio la vida. Él bien hubiera dicho, Marta, María, tu hermano ya tenía cuatro días de estar muerto. Yo creo que usted ya lo tenía por muerto. Pero María, mira, ya le di la vida, así que, son 50 mil, por favor. No tenemos maestro, vayan a prestar y páganme, porque yo ya hice el milagro. ¿Bien lo podía hacer, sí o no? ¡Amén! Claro que sí. Pero él no tenía necesidad de cobrar, porque a él le daban buenas ofrendas, hermano. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando Judas miró toda esa ofrenda, le entró la avaricia y dijo, está buena la cosa. ¿Cuánto me darán si vendo al maestro? Y se quedó con el gusto, hasta de vender al maestro, por 30 monedas de plata. La pregunta que yo le hago en esta tarde es, ¿por cuánto lo vende usted? Judas también. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por 3 mil, 4 mil, 5 mil, 20 mil, 30 mil, ¿por cuánto? ¿Por cuánto lo vende usted? No se siente, no se siente mal, oígame, si no se siente mal, es porque usted no tiene vergüenza. Es un sinvergüenza. ¡Aleluya! No se siente mal después de que termine la actividad, y le entregan el paquetón de billetes ahí, 20 mil que sales, por cantar un culto, dos cultos. No se siente mal su conciencia, en recibir todo ese billete, por 1, 2, 3, 4 alabanza que le cantó a Dios. ¿No se siente mal usted? ¡Ay, hasta más quiero, Señor! No entiendo, si usted es un ábaro. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por eso hoy ya no canta por fe. Sí canta, canta, sí le creo que canta. ¡Vivo por fe! ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡Ya me lo pregúntele cuánto cobra! ¡Pregúntele cuánto cobra! ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡Estos son hipócritas, hermano! ¡Aleluya! ¡Canta con su boca, pero su corazón está lleno de avaricia! ¡Amén! Porque nunca hacen las cosas por amor a Dios. Lo hacen por un interés. El hermano que me llamó a mí me dijo, hermano, son tres cultos, ¿cuánto nos vas a cobrar? No te cobro, hermano, yo voy a ir a predicar. Lo que nazca en tu corazón, dame, dámelo a mí. Pero eso sí, me lo mandas a mí mismo, no lo vas a mandar porque a veces mandan la ofrenda y ya no la entrega. ¡Amén! ¡Se la clavan los ingresos! ¡Aleluya! ¡Así es! ¡Es la verdad, hermano! A mí me gusta hablar con la verdad. Y si se molesta con la verdad, razón tiene. Pero si usted está limpio, alabe. ¡Aleluya! Con esta verdad, porque es verdad que viene del cielo, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuánto te cobró Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánto te cobró? Mateo 10, 8. Terminamos con esto. Jesucristo dijo. Sanar enfermos. Limpiar leprosos. Limpiar leprosos. Resucitar muertos. De gracia recibiste. De gracia. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios ha bendecido grandemente, hermano. ¡Amén! Y Dios bendiga que estas personas... ¡Aleluya! ...para bendecir nuestra vida. ¡Gloria a Dios! Gente que no conozco, aún hasta gente católica, que se... Oiga, Dios les pone en el corazón bendecirnos y no nos conocen. Solo que han escuchado el mensaje, la palabra de Dios. Hermano, Dios es esa gente. Ese es el Dios que yo le pido. ¡Amén! ¡Aleluya! En Hebreos 10, 38 dice que el justo por la fe vivirá. ¡Aleluya! Por la fe vivirá. ¡Gloria a Dios! Pablo dice a Timoteo que muchos... Seis días de segunda carta de la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Eso está en la segunda carta de Timoteo. Capítulo 6, versículo 10 dice... Que a raíz de todos los males... Es el amor al dinero. Es el amor al dinero. ¡Amén! El dinero es bueno, hermano. Es bueno el dinero. Pero el dinero, Dios lo envía. Dios provee todo lo necesario. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Y muchos, dice, se apartaron de la fe por la avaricia. Ahora están haciendo negocio con el Evangelio. Dios te puede seguir usando con ese talento que te dio. Dios no te lo quita. Pero en aquel día, pasen el problema para ti. ¡Amén! Dios un día te llamó. Te llamó. Tú te apartaste del camino de Dios. Tranquilo. Algunos están esperando que Dios los vuelva a llamar otra vez. Dios ya no te va a llamar. Lo que está esperando es que tú hagas lo que hizo el hijo pródigo. El hijo pródigo, después de que estuvo en la casa con el padre, tuvo sus bienes. Pero él decidió, dice, una provincia lejana a malgastar su dinero con las prostitutas. Pero cuando él estaba en la condición mala, dice que él volvió. Sí. Dice que dijo este hombre, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y yo aquí pereciendo y aguantando hambre. Pero ya sé qué voy a hacer. ¡Me levantaré e iré con mi padre! Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¡Aleluya! ¿Qué hizo el padre? Dice que hizo fiesta. Porque él dijo, hagamos fiesta porque el hijo que estaba perdido. Ha vuelto. Ha vuelto. Tal vez tú estás perdido y ya te apartaste de la fe. Oye, eres un negociante. Apártate. Haz la prueba. Dile, señor, este año 2022, papá, el resto que queda del año 2022, señor. Quiero trabajar para ti por fe. No voy a cobrar, padre. Voy a trabajar por fe. Quiero probarte ahora, papá. Quiero probarte. Quiero probarte. Prima a Dios, hermano. ¡Aleluya! Prima a Dios. Si no por unos billetillos se va a ir al infierno. Porque muchos tienen por tener, oiga, de negocio el evangelio, van a tener de ganancia. El infierno. ¡Amén! Infierno. ¡Aleluya! Póngase de pie. Póngase de pie. Ahí le van a dar un poquito de comida para que le baje su nudo y se ponga contento con la palabra. ¿Quieres seguir negociando? ¡Dile! Yo no sé quién está negociando. Pero si usted quiere seguir, déle, mamaita. Déle, papaito, decisión suya. Yo ya salvé con esta responsabilidad de predicarle la palabra. Yo ya salvé de la sangre de ustedes. Padre, muchas gracias en el nombre de Dios. Muchas gracias, oh Dios Todopoderoso. Tu palabra es tu palabra, Señor. Padre, en aquel día queremos, Padre Celestial, escuchar esas palabras preciosas. Esas palabras que salieron en tu boca hace dos mil veintidós años, papá. Esas palabras que tú dijiste, siervo fiel y bueno. En lo poco me fuiste fiel. En lo mucho te voy a poner. Entra el gozo de tu Señor. Padre, a cambio de que escuchemos aquellas palabras en las cuales tú dirás, apartado de mí, porque no te conozco, Hacedor de Mata. Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a todos mis hermanos colaboradores, Padre. Que dieron sus ofrendas, papá. Para hacer esta actividad, Padre. Yo sé que muchos van a entender esta palabra. Y algunos, Padre, se van a molestar. Pero ten misericordia por aquellos que no entienden tu palabra, papá. Gracias en el nombre de Jesús. Te agradecemos en esta tarde, papá. Porque tu consejo ha sido bueno el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias te damos. Espíritu Santo. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, en esta tarde. Así que dejamos el tiempo a nuestro hermano coordinador. Aleluya.